Hoy en TV Notas TV, después de que en los concursos de belleza se permitieran concursantes con procedimientos estéticos, es más común ver a modelos con los arreglitos que se hicieron, pero el doctor Jorge Krasovsky afirmó que las participantes de Nuestra Belleza México tienen cirugías mal hechas. Nos enteramos que después de su truene con Armando Torrea, Mariana Torres está estrenando romance y es nada menos que con Bernardo Villasesias, un hombre 15 años mayor que ella, pero que estaba casado y para tener libertad en su relación, votó a su esposa. Yuri está causando sensación por su nuevo video musical, Presa, producción que usará para su próxima presentación en el Auditorio Nacional el 28 de febrero y que ha sido señalado por similitudes con otro videoclip de Katy Perry. La cantante nos dijo que no le copió y que se inspiró en la cinta Cleopatra. La joven tímida que conocimos en 2010 quedó atrás y Esmeralda Ugalde abrió paso a la mujer sensual que lleva adentro. Platicó con nosotros y explicó que se hizo una cirugía para aumentarse el busto. En 2015 dieron a conocer que su relación había terminado, pero Elizabeth Gutiérrez y William Levy no tardaron en dar muestras de que aún se extrañaban, por lo que esta semana confirmaron su reconciliación. Recuerda que puedes seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba TVNotasMX, y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, diagonal Revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.